¿Qué premios ha recibido a lo largo de su hermosa carrera musical y cuántos años ya lleva en la música? Bueno, años, desde chiquita. He recibido muchos premios en la escuela, me acuerdo que le ganaba a todos. Que la mejor canción, que la mejor voz femenina, que la mejor voz infantil. En la universidad también estudié Administración de Empresas. Pues son infinidad. En mi casa hay muchos trofeos. He ganado muchísimos. Gracias a Dios. La gente se ha enamorado de la música de Dora Livia, de la voz. Porque, pues, a Dios gracias, tengo una particularidad que es el ronco. Sí. Que es el ronco natural, no es un ronco fingido. Natural, claro. Porque luego cuando es fingido, se tira las cuerdas bocadas. Ajá, obvio. Y Dora Livia es el ronquito, es el que la gente dice, Oh, pero ese ronquito tan bonito. Es como una característica especial de Dora Livia. Gracias a Dios que me dio el ronquito. Excelente. Bueno, ese concierto soñado que tiene Dora Livia, que usted lo ha pensado y dirá, Bueno, algún día los empresarios nos reunirán y haré ese concierto soñado. ¿Con qué artistas? Bueno, yo creo que, pues, no, no he pensado como en eso porque ya he cantado, para toda la gente que nos ve, he cantado con salseros, con género vallenato, con baladas, con música popular. Yo creo que no, yo creo que el concierto soñado es siempre, es el que yo hago, el que la gente me correa las canciones, que yo sienta el amor de la gente, que, o sea, yo creo que ese es el concierto soñado, es que la gente me correa las canciones. Yo pienso que es ese. Dora Livia, salidas internacionales, ¿a qué partes de América has estado? Bueno, en Sudamérica he estado, en Chile, cantando, estuve en Ecuador, bueno, Colombia. He estado también en Panamá cantando, en Costa Rica, en México, y he ido varias veces a España, a cantar a Barcelona, Alicante, Palmas de Mallorca, Madrid, son varias ciudades que hemos recorrido. Excelente. ¿Colaboraciones con otros artistas? ¿Ha cantado canciones a dúo? Claro, aquí en Colombia, con Charrito Negro, que es mi gran amigo Gabriel González. He cantado también con Giovanni Ayala, hicimos una canción muy bonita dúo, y he hecho con la banda La Tracalosa de Monterrey. O con Edwin Luna. Edwin Luna. Tremenda voz, tremenda voz, y gran hombre. Excelente. Tuve la oportunidad, Dora Livia, de entrevistarlos, hay que darle el crédito, a Tremenda Discoteca, La Chula. Ajá. Ya hicimos la entrevista, gracias a todos los que nos colaboraron. Y Edwin no solamente, porque yo quería la entrevista con Edwin, y no, me puso a todos los miembros de la agrupación como la tercera parte de la agrupación, porque son como veintipico. Ajá. Entonces, Alma Cero, que es una gran artista, presentadora en ese entonces, trabajaba en Univisión, en México, e hicimos la canción que se llama Como los Gatos, una canción divina. Se unió la voz de Edwin Luna y la de Dora Livia, y salió Como los Gatos. Excelente. Dora Livia, ¿está lanzando un nuevo trabajo o esto es una compilación de éxitos? Bueno, es compilación, pero estoy lanzando el number one. Ok. El número uno. Las mujeres también pueden. ¿Quién es el compositor? Yo, yo, ya puedo decir. Y bueno, ¿cuál es la temática de ella? Bueno, es una canción muy bonita para la gente de Oseta. Es, de pronto, la temática que no había y que las mujeres estaban pidiendo a gritos. Que poder decir en una canción, las mujeres también pueden, hoy me los tomo por ese traidor y si me critican a mí, ¿qué me importa? ¿Qué tiene de malo tomar de dolor buscando olvidar una traición? Y eso es muy bonito. Entonces, las mujeres también pueden, podemos hacer todo y también podemos divertirnos, tomarnos nuestros chorros. Claro que sí. ¿Y cómo dice la canción? Las mujeres también pueden y hoy voy a tomar, hoy me los tomo por ese traidor, que ha jugado con mi corazón, que acabó con toda esta ilusión. ¡Excelente! Tuvo la oportunidad de conocer, y quiero ofrecerle disculpas a mis seguidores del canal de YouTube, porque siempre cito en estas últimas entrevistas con los intérpretes de la música popular, al gran Jorge Luis Ortuda. Pero, ¿cómo olvidar a este gran hombre, más que cantante, más que compositor, era una gran persona? ¿Tuvo la oportunidad de conocerlo, de compartir con él? Claro que sí. ¿De grabarle canciones? Espere, eso es algo muy bonito y me acordaste. Sí, somos muy amigos y hacía tres meses habíamos compartido en un gran evento en Cali, una maratón como de serenatas, pues con grandes artistas, con una gran emisora. Y estuvimos en tarima, excelente, siempre dándonos consejos, él y su esposa Damaris, sobre la superación, sobre el amor al Todopoderoso, sobre la humildad, sobre la sencillez, sobre la unión. Para Jorge Luis era muy importante el hogar, que es como la columna vertebral. Y bueno, me había dado una canción, que sí la voy a grabar, si Dios quiere, pronto, me la había mandado por WhatsApp y me dijo ahorita, esta es la canción y si Dios quiere la voy a grabar. Ya hablé con Damaris nuevamente, después del duelo, esperé un tiempo porque no era prudente hablarle. Y si voy a grabarle una canción a Jorge Luis. Excelente, esperemos tenerla muy pronta en su maravillosa voz. Dora Livia, sus redes sociales, invita a nuestros amables seguidores del canal de YouTube de Otoniel Zapata, para que miren los videos, para que sepan un poquito más de usted y sus próximas presentaciones. Ya en el final de este mes de junio, julio, agosto y el año se nos acabó. El año se acabó, viene el 2019. Bueno, mis redes sociales, Otoniel, es Doralivia Oficial en YouTube, para que se suscriban también a mi canal, Doralivia Oficial. En Instagram también aparezco como Doralivia Oficial, en Facebook Doralivia Oficial. Y ahí los invito para que me sigan. Mi nueva canción se llama Las Mujeres También Pueden, está aquí en este copilado. Y bueno, pues un cariño y un saludo muy grande para todos, para todos, para todas. Doralivia, muchas gracias y bienvenida por siempre a esta casa que acoge a todos nuestros artistas nacionales en cualquier género. Claro que sí, muchísimas gracias a ti por esta entrevista, a la gente de Orzeta Producciones. Un saludo muy especial, soy Doralivia y recuerden mis redes sociales Doralivia Oficial, mi nueva canción Las Mujeres También Pueden. Hemos estado con Doralivia en esta oportunidad aquí en el canal de Orzeta Producciones. Y le deseamos todos los éxitos a ella, a su familia y a todos los que están detrás de este gran talento colombiano. A todos sus productores, a todos sus músicos. Un abrazo para cada uno de ellos. Con gusto y cariño para el canal de Orzeta Producciones, Oton y El Zapata Murillo. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.